Caligrafías de genios. La de Freud, cursiva, angulosa y con nervio. Kafka era zurdo y con letra bastante desordenada. Marie Curie tenía una bellísima cursiva. En Einstein vemos una letra muy pulcra y ordenada. Mozart escribía la itálica de la época, con buen trazo. Y Tesla tiene hasta una tipografía. Es una letra muy estilosa y elegante. ¿Quieres ver más? En mi canal tienes el video completo. Suscríbete.